¿Quieres probar una verdadera hamburguesa con los mejores ingredientes y sabor? De viernes a martes, el Chef Neftal y Ponce te invita a probar y disfrutar sus deliciosas hamburguesas y costillas. El gran sabor de la parrilla de un Top Chef a tu alcance. Saborea en cada bocado una gran explosión de sabor. Horario de servicio, de 7 de la tarde a 10.30 de la noche. Los domingos de 5 a 10.30. A la Burger con el Chef, una experiencia única, directo a tu paladar. Por Neftal y Ponce.